La sede de la Escuela Superior de Administración Pública, SAT, en el municipio de Arauca, se encuentra sin el servicio de energía aproximadamente hace un mes. Un cortocircuito la dejó sin este servicio. Bueno, hoy cumplimos 24 días sin el servicio de energía. ¿Cuál es la situación que está pasando? Pues es que esta sede creció sin ninguna planificación en el sistema eléctrico, no hay planos eléctricos y ya hay un deterioro dentro de las instalaciones. Y sufrió un recalentamiento y prácticamente ya no se puede tener energizadas las sedes. El director de la SAT en el departamento de Arauca, Octavio Cisnero, dijo que la SAT envió a un funcionario para inspeccionar los daños causados por este corto. La Dirección Nacional envió a un funcionario para conocer del tema. El docente manifestó que por el momento tienen 500 estudiantes en las diferentes carreras y se han continuado las clases virtualmente. En este momento tenemos alrededor de 500 estudiantes en Arauca, Arauca, y la única solución es seguir en la virtualidad. Nosotros ya tenemos cuatro semestres de estar en la virtualidad y por ahora dijeron, como no tenemos la sede y no está habilitada, pues debemos seguir en la virtualidad. Se necesita aproximadamente unos 800 millones de pesos para poder construir una suestación de energía para la Escuela Superior de Administración Pública, ESAD. Igual, pues yo les he enviado la información a nivel nacional, a nivel territorial, pero pues, como te digo, enviaron a un funcionario de la Dirección Nacional, pero pues la solución por ahora no está la solución y lo que se piensa es que se va a demorar un poco, me imagino, por el tema contractual, porque debe ser a través de una licitación. Considero que debe ser a través de una licitación. Por el momento, los estudiantes de la ASA continuarán virtualmente recibiendo sus clases hasta que no se solucione esta problemática de la energía.